Muchas gracias, presidente. Con su permiso. Primero, bueno, pues lamentar los hechos desastrosos que han sucedido en nuestro país y solidarizarnos con todos nuestros compañeros mexicanos que hoy necesitan de nuestro apoyo. Quiero agradecer a la Comisión de Energía por permitirme el día de hoy explicar cuál es el sentido del dictamen que se ha presentado. Muy en especial agradecer al presidente, al diputado Marco Antonio Bernal, quien dentro de la propia comisión ha demostrado que no solamente ha escuchado las voces de diferentes fuerzas políticas, sino que ha integrado y ha buscado que todas las propuestas queden plasmadas en todo lo que tiene que ver con las reformas que estamos haciendo. Es el caso, el día de hoy, que una propuesta de nuestra compañera Yesenia Nolasco, representando al PRD, ha propuesto y que es de suma importancia el tema de reformar la ley para el aprovechamiento de energías renovables y la transición energética en lo que tiene que ver con el artículo 23 y que contempla el poder vincular el concepto de investigación a este artículo. Dicho concepto es muy importante y viene fundamentado de una forma muy responsable. Hay datos muy interesantes en los cuales me gustaría resaltar algunos de los cuales la comisión ha tomado la decisión y determinación de aprobar y apoyar este dictamen. Tiene que ver, por ejemplo, compañeras y compañeros, que la propia ley de ciencia y tecnología nos obliga a que por lo menos el 1% del PIB sea destinado a lo que tiene que ver con investigación. Hoy en día solamente aplicamos el punto 05 de este presupuesto. Sabemos y estamos conscientes dentro de la comisión que el poder integrar el concepto de investigación en el artículo 23 tampoco va a solucionar de fondo la problemática, puesto que eso tendrá que ver en lo que se discutirá en el presupuesto 2014. Pero sí es muy importante que desde la comisión podamos nosotros implementar las herramientas correspondientes a lo que tenga que ver con el tema de las energías renovables. Estamos esperando ya los grandes cambios de las reformas estructurales. Sin embargo, me parece muy acertada la propuesta de nuestra compañera Yesenia, el hecho de ir buscando los mecanismos e ir adecuando todo lo que tiene que ver con las leyes secundarias para poder aprovechar al máximo lo que tiene que ver con investigación. Otra de las grandes propuestas que traería esta reforma es el poder acceder a diferentes fondos, tanto internacionales como nacionales. Si bien es cierto, ya existen fideicomiso, lo que tiene que ver con el sector CONACYT y Secretaría de Energía, CONACYT, Zagarpa, etcétera, con esto también se puede implementar a que podamos acceder a estos fondos nacionales e internacionales. Y algo muy importante es también incentivar a la iniciativa privada para que nosotros seamos los promotores en el tema de la investigación. Hoy en día, en nuestro país, uno de los principales problemas que hemos tenido es el poco desarrollo en lo que tiene que ver con todos los bioenergéticos. Hemos estado en diferentes reuniones, en consejos consultivos, encabezados por la Secretaría de Energía, en los que muchos productores de nuestro país se preguntan hasta cuándo podrán tener dichas tecnologías para poder desarrollar todo lo que tiene que ver con el tema del campo, como lo han hecho otros países, y ha sido una herramienta fundamental para combatir la pobreza en lo que tiene que ver con biodiesel, en lo que tiene que ver con biomasas, en lo que tiene que ver en general con todos los bioenergéticos. Es una propuesta muy completa en la que la Comisión ha coincidido en que se necesita el impulsar una mayor investigación científica y tecnológica para que podamos desarrollar diferentes sistemas. Parecería muchas veces, compañeros y compañeras, que los recursos naturales solamente nos han venido afectando en muchas de las situaciones, en el tema de las altas temperaturas, cuando tenemos grandes sequías en el norte del país, los vientos dominantes de norte a sur, en los desastres que han dejado, las inundaciones, etcétera, y me parece que es momento de apostar a esta investigación en lo que tiene que ver con el aprovechamiento de los recursos naturales de nuestro país. Si no, de nada serviría la situación geográfica que tenemos y que hace la diferencia en economías similares a la de nosotros, en que sí ellos han podido desarrollar sistemas de investigación en los que podamos verlo reflejado en salvaguardar las nuevas generaciones. Esta propuesta, compañeros y compañeras, es apoyar a nosotros mismos en nuestro trabajo legislativo, es apoyar a las nuevas generaciones y así lo ha deliberado y dictaminado la Comisión de Energía, apoyando la propuesta de nuestra compañera Yesenia Nolasco. Es cuanto, señor presidente.